Que bien lo ha hecho Lo ha hecho muy bien Mira el fuce, el fuce es fuceando a su compañero Ay dios mio como son tan malos Muy buenas chavales, es Caramelo Y estamos en Rainbow Six Siege Que te doy con el dedo, cuidado amigos Vamos a empezar con este viradito Este reaccionando que hace mucho que no hacemos un reaccionando A, bueno a nada en general La ultima vez que hice un reaccionando a JinShi Tengo que decir que era de las pocas veces que le había visto Algún vídeo así más largo suyo Y es más que normal que hubiera cosas que no entendiera Como por ejemplo, que por supuesto me dijiste vosotros en el comentario Que me dijiste, Caramelo, eso que estoy diciendo No es una referencia que diga él de su padre O que no sé qué, no, no Dice, es que está acostumbrado O parte de su acting, vamos a decirlo así Es mencionar o citar películas Vale, o mencionar o citar citas De películas, vale, en este caso era la de Batman, la primera De Caballero Oscuro, bueno la primera no La segunda que es la del Joker, es simplemente eso, vale Como no lo sabía dije, claro, tú imagínate En mitad de un vídeo que empecé a mencionar Algo de que su padre le pegaba y no sé qué Y yo como, what? Claro, yo dije, que cojones Pero bueno, adiós Vamos a ver en este caso este 1 vs 5 Que vuelve a hacer este reto imposible Este impossible challenge Pero antes de empezar, obviamente Venga sus likes arriba que tú los veas A ver si batimos récords de likes Ya que últimamente estamos que no paramos con el tema de subir Vale, el tema de los likes El tema de los suscriptores, el tema de los comentarios Me encanta, amigos, me encanta, me pone muy feliz Y eso obviamente me anima a hacer más y más contenido De hecho estaréis viendo que he metido mucho más Vídeos, short Vídeos de mejores no sé qué, no sé cuántos Mejores atacantes, defensores Mejores no sé qué O sea, y así obviamente Con mucho apoyo Que es el que me deja actualmente Pues seguimos avanzando Vale, amigos Y además que si os dais un ricotazo like Aparece un brillo bastante guapo Ponerse gafas del sol Que cuando da el brillo Queda ciego, amigos Y por supuesto Suscríbanse Estamos cerca de los 500.000 suscriptores No puedo pensar en una combinación peor Por cierto La última vez que vimos el 1 vs 5 Un champion vs 5 cobres Literalmente yo pensaba que iba a ser un palizón Hacia los cobres Pero claro Es que los cobres no eran cobres O sea, eran cobres Sí Pero cuando tú te pones a pensar en un cobre Tú te pones a pensar en un cobre En una persona que acaba de empezar a jugar Nuestra gente Que era nivel 200 Y nivel 300 Y están ahí Porque Yo qué sé O porque juega un poco rank O por maldita mala suerte Porque literalmente Joder, no eran malos No eran cobres, gente O sea, cobres son estos que vemos muchas veces En los vídeos de Jekyll and Sell 2 O los que me toca a mí muchas veces En las rankes como tal Que digo Tío, esta gente es para la de coma aparte Pero esta gente no, ¿sabes? Un 1 vs 5 Un champion vs 5 cobres El champion es la merienda Ahora si son 5 cobres Que tienen ya más años Que mi abuelo Falleció hace muchos años ya Hostia, ¿sabes? Complicado Pero bueno Vamos a ver qué es lo que hace Empezarías con una rank Una rank vs De momento no lo sabemos Han vetado un guarden Y además el que ha vetado ¿Quién ha sido? Ha sido él No lo sé, ¿verdad? No lo sé Tengo bastante ganitas O sea, gente Tengo bastante ganas, ¿verdad? Llevo esperando este vídeo Para relacionarlo durante mucho tiempo Creo que ha salido hace Bueno, 9 días Bueno, mucho tiempo Ya ves tú, ¿sabes? Hace 9 días Que no vea Como tengo la cabeza Que literalmente pasan 4 o 5 días Ay, mira Estamos viendo ahí todos los rancos Pasan 4 o 5 días Y para mí ha pasado tantísimo tiempo Vale, aquí está Se ha puesto a ver todo, ¿verdad? Vale, quieto, quieto, quieto Vamos a ver qué es lo que tenemos En el equipo contrario Vale, tiene Este nivel 90 0,5 0,5 Vale, eso es un cobre real 1.0 Vale, el nivel 84 0,6, 0,7 Nivel 70 Vale, esto creo que sí que son cobres reales Vale, 0,3 0,5 de KD Vale, a ver Yo personalmente Esto sí que son cobres Vale Esto sí que son cobres reales Vale, o sea No lo de la otra vez Que lo he dicho Tenían más horas Joder Estaban ya curtios en batalla ¿Sabes? Amigo Ah, me pusieron a un lío Con Lancones 6 Vamos, Ale Sí, te estoy I'm watching you Eh, te estoy viendo Y lo he dicho desde aquí Quiero dar las gracias obviamente A toda esa gente que me dijo Bueno, fuiste casi todo Yo creo No creo que hubiera ningún tipo de hate Comentándome eso Oye, Carmelo No, eso que ha dicho Es de una frase De una película de Batman Tal y cual Y mira que soy fan de Batman Pero claro, soy fan de Batman En español ¿Sabes? No suelo ver películas, series O contenido como tal En versión original En inglés ¿Vale? Y cuando Joder, claro ¿Cómo reacciono yo Ante una persona que acabé de decir Que ahora vais a ver Eh ¿Por qué mi padre me pegaba? Olga, sí Y yo digo Hostia, me tengo un vídeo Joder ¿Cómo reacciono a eso? ¿Sabes? Digo ¿Cómo reacciono a eso, tío? No, no, no me comentaste Y además lo dije Y digo Hostia, digo Yo eso no lo hubiera hecho en un vídeo ¿Sabes? Yo aquí todo inocente Digo Yo eso no lo hubiera dicho La verdad Digo, carajo Te pegas tus padres Te pegas tus padres Digo, no sé, tío Ahí, colocate Jins, colocate Espera, eso es como trampa de cascan Ah, estaban arriba, ¿no? Vale Lo tiene bastante complicado Yo Lo que dije en el anterior Hubiera baneado A ciertos operadores ¿Vale? O sea, hubiera Prohibido jugar con ciertos operadores Como por ejemplo Clash Un Capcom, claro Un Capcom Pero claro No me jodas ¿Sabes? ¿Están abajo o están de arriba? Había puesto dos trampas, ¿verdad? Sí Se va con la trampa Uf, mamá Ahí están abajo Entiendo Vale, vale, vale Vale Obviamente necesitan mucha información Vale, la defensa Obviamente es una defensa Bastante pobre Literalmente han cerrado Todo Aquí de normal Se suele abrir una rotación Vale Aquí el PBB se ha notado Más que claro El otro le ha quitado 50-60 de vida Como estamos viendo Vale Lo bueno es que Está escuchando Eso la anterior vez No lo tenía Eso la anterior vez No Se hace cuenta No se comunican Apenas los otros Porque tiene el micrófono abierto O sea, está metido En el grupo de los otros Pero prácticamente no hablan Vale, se queda sin tiempo, tío Claro, quiere baitear Vale, está baiteando El que está por arriba Juega muy bien Jinsi, eh Gente, juega muy bien, tío Sí Juega muy bien Pero claro Si Se ve que es lo malo De jugar Alguien que juega muy bien O sea, que sabe jugar Contra alguien que no sabe jugar Que no te va a hacer cosas lógicas Que no te va a pushear Que no te va a hacer prácticamente Nada de lo que esperas No te va a ir a buscar No se va a mover Se va a quedar totalmente quieta Eh, mira Todos miran a la misma puerta Estás muerto Uf, has roto Has roto ellos Sí, están metiendo Sí, sí, sí Están capturados Jinsi Ah, ¿qué es esto? Vale, vale, vale Vale, vale ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué ha aparecido Un señor Jinsi En pelote? ¿Qué quería de mí? No, Jinsi Aquí no Uf, madre mía Ay, Dios mío Ay, ay, ay De que decir De que decir Perfecto Un consejo Para Bueno, un consejo Más bien Un dato al aire, ¿vale? Bueno, he puesto por esto los subtítulos en español Para que veamos Estemos viendo un poquito ¿Vale? Vale, en cuanto no hable Comente lo que quería decir, ¿vale? Para no interrumpirlo Vale, se van a cerrar Con una cabera 1 vs 5 La verdad es que no es la mejor opción Y para somos Ya lo comenté Bueno, a lo que iba, ¿vale? Eh El punto negativo de todo esto Es el 1 vs 5 Un champion vs 5 cobres Es que el champion 1 vs 1 Se va a cargar a todos Ahora 1 vs 1 En PvP Es decir, de disparos Lo he dicho 1 vs 1 ¿Qué ocurre? Que no te van a ir 1 vs 1 Ni 1 vs 2 Te van a ir de normal 1 vs 4 1 vs 5 Tú de disparos Te lo ganas O sea, disparos El champion se lo gana Ahora Al final Una vez que quitas el disparo Quitas la táctica Porque en este caso Entrar con una puerta No tiene táctica ninguna Estás jodido Porque Todo el mundo puede disparar A un pixel O puede disparar a una puerta ¿Sabes? Entonces Lo tiene bastante complicado Ahora Si de por sí encima Coge este tipo de personajes Que no les interesa O no le conviene en absoluto Dice que no está No está Lo he dicho Ha elegido O ha hecho algo bastante bueno Con respecto a la anterior Y es que Nada Vale Ya saben que está aquí Y es que en este caso Ha decidido meterse En el grupo de ellos Desde el primer momento Está muy bien Lo he dicho Así se ve algo más de contenido ¿Sabes? Está mejor Me gusta Pero te vuelvo a repetir Que a Jinx Y lo que está consiguiendo Con Rainbow Six Siege Es una maldita barbaridad ¿Vale? Es ahí Y es de envidiar Pero de envidia te digo Hay muchísima gente Tío Lo he dicho Es de envidiar Pero de envidia sana ¿Vale? De ser que dices Joder Ojalá ¿Sabes? Pero no de Qué asco de tío Mira lo que está No, no, no De envidia sana Porque está llevando A Rainbow Six Siege A oídos Y a personas Que de otra manera No podrían Ni siquiera la propia empresa Podría hacer eso ¿Sabes? Por eso he dicho De envidiar Pero de envidia de la buena Ya, su contenido aparte Bueno, no es mi contenido Que más consumo Obviamente ¿Vale? Porque, no sé Me gusta ver más cosas tranquilitas Bueno, aparte El tema de ser inglés No, no está Igualmente aquí en España No está muy visto eso Lo he tirado Es bueno ¿Veis lo que están haciendo Los otros y por qué están muriendo? Porque están enfrentándose Prácticamente uno para uno O sea, no están en ningún momento Yendo coordinado Ni absolutamente nada A esas La pilla de frente Luego al Leon Más de lo mismo Uno versus uno No puedes hacer nada Contra una persona Que juega mejor que tú Y que tiene mucho más rango Y que no tiene rango Pero, su habilidad No contareaba al Leon ¿Sí, verdad? ¿O era solo Jackal? No, era Jackal, ¿verdad? Vale, ves Cagada de los ¿Ese ya había muerto? Lo haces Y lo va a enterrogar Lo haces 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 Mira, este lo tiene Lo peor que está de frente Eso Ha sido muy buena Ha sido buena Lo he dicho Lo ha hecho muy bien Que bien lo ha hecho Y lo ha dicho O sea El lado negativo De lo que han hecho Los otros Es que en el momento Que planta Se ponen todos a correr Es como ¿Qué sentido tiene? Aguanta posiciones Y tal Ahí se ve cuando Un jugador no es bueno Y en este caso En el equipo contrario Creo que no son Ni por asombros De la vez anterior Por la vez anterior Era niveles más altos Y sabían jugar Aquí creo que ha sido El lío Le ha fallado todo Estando por la espalda Mientras estaba disparando O sea Al compañero Dí que sí Dí que sí No me digas idiota Tío Es irrespetuosa Díselo Lo he dicho Pero O sea No entiendo A ver Si va a jugar así Los otros van a jugar De esa manera Arranca Hostia Perdón la gente Me ha derrapado Quieto parado Vamos al coche Tengo muy de ropa Es un Dodge Dodge Viper Saliendo aquí A máxima aceleración Como de rampa Contra el asfalto Se ha quedado Enfrente a la ventana ¿Verdad? Si Se debe decir Es un poco peligroso Lo que acaba de hacer En el punto Ta-ran All right Dice Esperate Que viene Que viene Que viene Os acordáis Que el otro día Estuve jugando Con el consuelo y tal Joder Que barbaridad Como a la gente Se le puede ir El arma cuando dispara ¿Cómo es posible? Si no tienes recoil Ninguno Vale Al menos aquí han hecho Esta rotación Cuando se te pregunta Caramelos ¿Cómo haces para que no tengas recoil? Es como No ¿Cómo haces tú Para que tengas recoil? Que es imposible Tener el récord en consuelo Es una barbaridad T4 Pueden ser 4 Vale Si se pilla Uy lo está viendo Madre mía Si se ha pillado El mío Ha hecho algo bueno Y es que así Tiene muchas balas Le pueden ser por las ventanas Es lo que sepan De ese run out Allí ¿No? Vale Han tirado Creo que han sido Dos o tres T4 ¿Verdad? Al menos dos Que habéis dicho Tiene muchísimas balas Sistema es un arma Que está bastante bien Vale Se asegura De que no está mirando La cámara Por eso no la rompe Aquí va a hacer más de lo mismo Ahora sí que le han visto Va a tener que romperla Vale Acaba de ver el casco Muy bien Al final Tiene bastante ventaja Pero bueno Se mueve bien el tío Ve No han reforzado eso No han hecho nada aquí Ya Esto lo voy a decir Tiene que estar muy seguro Para que no le puseen ¿Sabes? Vale Dice que tiene Las secadoras Que tiene Tres Y que puede hacer algo Que puede funcionar Según así he visto Rápidamente Joder Todos estos pillados Claro Los otros no la van a pusear Tío Lo ha matado Lo ha matado Segado No 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 Estaba todo Ay Es que ha segado Mira la cara Papi Papi Quiero un helado Papi Me lo compras Te lo he dicho La secadora es una Mierda Mierda No La secadora se ha cambiado entera Pero bueno Ya habéis visto Comer esa secadora Ha durado No hay menos No sé dejar la garganta O sea Estarás ya acostumbrado O sea Pero pegar esa voz así Tan gutural Tan de garganta Hostias Otra vez Cabera Va a haber rotaciones Se va a quedar escondido Hasta Hasta vengan los drones Para que no lo vean Me imagino ¿No? Han metido Han metido menos tiempo ¿Verdad? Creo que sí Creo que ha puesto la partida No está arriba No está arriba Y por cierto Otra cosa Los otros Hacen más cosas Que en una partida Normal y corriente Es decir Una partida Estos mismos jugadores No me refiero a otros No, no Me refiero a estos mismos jugadores En sus partidas No jueguen así Pero ahora somos Ahora aquí está mucho más concentrado Porque es Jinxie Porque es quien es Y porque lo dicho Porque tiene un nombre Dudo que un cobre Se ponga a dronear Después de la fase de preparación ¿Sabes? O sigue droneando Me lo he dicho Y el ataque de la baba Es puto asco, ¿no? Ese también es de una buena película ¿De cuál? Puedo comprar ¿Qué película es esa, tío? ¿A qué deficiente está imitando? Está imitando a Big Michu ¿Qué coño, tío? Te meten a alguien Pero no se escucha con el Y ya viste como van piqueando Alientemente van corriendo Como si nada Ahí tiene que tener tirado No lo mata Sí, sí, sí Plant, plant, plant Ah, eh Ves, es que eso también está Te lo he dicho Ha tirado Bueno, tiene una de arriba tirado Tiene que aprovechar ahora No tiene No, qué pena No tiene Uno sí que está tirado Es que encima También los otros Dice Plantando Dice Como diciendo Cállate Sabemos que está escuchando ¿Sabes? Bueno, su única oportunidad ¿De dónde es Jinsicente? Es estadounidense En plan Pero de padres y madres Sí, porque este desafío Está maldito Está complicado Este desafío es imposible Dice que sí, chaval Ahí No te rindas nunca Dice ¿Por qué está hablando Como un maldito Claro, ves que la traducción Más esto sería como Muy pussy, ¿no? Tan cobarde Vamos a decir así, ¿vale? ¿Por qué estoy hablando Como un cobarde? Dice Soy maldito champion ¡Díselo, weón! ¡Díselo ahí! Ahí está Colocada la cama Por supuesto Queremos ver las papas Ahí en Full HD Alias 360 Vale, que estaba así Están chupándose las pollas Entre los otros No, en plan No, no Tu aim es bueno Vale, es suficiente Mi aim es 10 veces peor Vale, así que Vale Pero por cierto O sea, lo que me dijiste Es de lo de las películas Las citas y tal Que guay, tío Que chulo, eh Que chulo Yo antiguamente Lo hacía mucho La verdad Fíjate Vamos a ver Como ha disparado, tío Mira este botardo Mamá Que maravidad, tío Que eso Yo la te lo hacía mucho Bueno, lo suelo hacer Lo sigo haciendo Va a ser caro Al final El cine público es Español Bueno, o es de Bueno, sí De español Y latinoamericano como tal Lo que yo he visto en español No tiene por qué ser allí Vale Porque hay muchas referencias Que hago de los Simpsons De Homer y tal ¿Qué es Homero? Para nosotros, Homer Esas cositas Pero no sabía Que nadie más lo hacía Por ejemplo Ha pausado el cronómetro Sí Ha pausado Ay, Dios mío Oh, qué guay No sabía que tenía eso así ¿No? Ya, pues qué buena idea ¿No? O sea, claro Así, donde esté sentado Va a tener el croma Detrás De hecho, lo de cabello Al final es un poco Poca cadencia Sí que siento que además Bueno, de tres disparos Los tiras Pero al ser tantos Te interesan más balas O incluso saber más El posicionamiento Yo me cogía aquí un lesión Tío, gente Se van a comer los lesión Por cojones ¿Sabes? Puedes Puedes ir por donde te dé la gana Puedes abrir rotaciones Puedes hacer todo lo que te dé la gana Él está en armario Él está en armario Me cago de ca... ¡Cállese! ¡Cállese, vergas! Él revivió el juego Sí Él revivió este juego Claro Lo que estaba diciendo Lo que he dicho antes Para ser honestos Él está reviviendo el juego Él revivió solo el juego ¿Sabes? Y me ha hecho de ir a castigar Es bonito Hay gente que obviamente Te diga esas cosas Y tú lo sabes Aquí le he dicho En plan de como Gracias, gracias En plan tal Y él lo sabe Que él En un solo directo De una persona sola Haciendo el vergas Tiene literalmente Más espectadores Que el propio canal Oficial de Remus y Sheep ¿Sabes? Eso es muy bárbaro Tiene la derecha Se escucha a la derecha La madre que no es ¿Dónde vas? Juega bien el tío Me gusta el movimiento que tiene Lo ha tirado Lo ha tirado 100% lo ha tirado Pero hay más En lo malo ¿No lo ha tirado? Ahora sí Ah, claro No es cabaida Vale, le va a cerrar Al plant Para esto no era mejor Una Solis Bueno Bueno, la escopeta Que tiene ¿Cuál es? Ah, qué mal Qué mal, ¿no? A ver, la escopeta Hostias Hostias Ya me he contado Si no, la gente se pone a plantar en el sitio perfecto Para que no pueda verlos de abajo Es súper expresivo Y además obviamente lo sabe explotar TLS, TLS Es que Es lo que te estoy diciendo Que estaban en el lado contrario O sea, estaban en Puseando para una zona Y luego han ido a plantar A la otra contraria, ¿sabes? ¡Unos cinco! ¡Mamma mía! Hombre, al menos ha puesto más ronda Porque si no lo hubieran cagado palos ya, ¿no? ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Y no sabe dónde está la bomba Ya Va, está en la arriba Ya lo sabe ¿Qué personaje cogeríais vosotros Para este reto, gente? Tanto en ataque como en defensa Siendo él Yo lo he dicho Pero espetamos a ver Que les pone verde Ah, no, es para que los escuche, ¿no? Vale, es para que los escuche ¿Qué va a decir? Ah, sí, los dos personajes Es que igualmente Creo que no está llevando bien el reto Ya le pasó en la otra Y le pasa aquí ¿Es buena idea que se ponga A romear en defensa y tal? Sí Pero al menos intenta defender un poco Es decir, refuerza ciertas cosas Para que al menos Si abren Los escuches No, que pueden entrar Por cualquier lado Sin que sepas absolutamente nada Es como que quiere ir Uno versus cinco En un uno versus cinco Absurdo, ¿sabes? Vale, se van a meter por aquí Cosa que es normal Esto sería lo más lógico Pero como es uno versus cinco Esto va a ser imposible Porque van a estar todos mirando a la A la zona de ártico ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Hostias La Thor Hostias Ya Y mira qué está haciendo Estaba literalmente Mira el pulso Estaba mirando hacia Hacia ¿Qué demonios? Estaba mirando literalmente el pulso Hacia la habitación de dentro Como Si hay tantos compañeros ¿Qué estás haciendo? A ver Yo aquí Tengo que decir Que está haciendo como el culo La verdad Quiere ir a ganar Uno versus uno Y al final Tienen en cuenta Que no tiene info ninguna Tío Unos seis Mamá Mamá La vanita Lo he dicho No está llevando nada bien El challenge Lo hace por Puro contenido Joder También podría hacer Buen contenido Ganando Haciendo lo bien ¿Sabes? ¿Sabes? En plan me refiero O sea Pusear Sí Está bien Pero al menos No sé Claro Lo han dicho en el chat Dice Mismo puseo En el mismo sitio Eres estúpido De hecho Sí Tío Aquí no le doy la razón En absoluto Tío La mente colmena La mente Absurda La mente de lógica Te dice Que Si antes Bueno Bueno Puedo comprenderle Si antes han hecho O ha hecho un puseo Desde esta ventana Puede ser que ahora Lo vaya a hacer otra vez Ahora Sí que es cierto Que no tiene mucha lógica Y ahí sí que le doy la razón Porque en el momento Que lo he estado diciendo Lo he pensado En el momento Que tú haces un puseo Desde la ventana Y es un fracaso Tú como defensor Vas a pensar Que no va a volver a hacerlo Porque otra vez Se va a volver a morir ¿Sabes? Y sin embargo Había un eco Zor Creo que había milusis Todo el mundo ahí Y el pulse Pillando párragos ¿Sabes? Claro Dice que el nivel más alto En el otro equipo Es nivel 80 Dice Nivel 80 ¿Crees que recuerdan Que le puse por ahí? Bueno A ver Son nivel 80 No retrasados ¿Sabes? Y dice Hay un puto niño Hay un puto niño Diciendo It's over Jinsi Con una voz ahí Recién desayunado En plan Se acabó Jinsi Puto niño Es en ello A ver Se me da mucha rabia Se me da mucha rabia Ve por ejemplo No ha reforzado Absolutamente nada Se va Lo Y si vas a estar riendo Diciendo Champion Si ya Champion No está llevando Nada de bien Esto Espera ¿Os acordáis que dije Que quería hacerlo Tal igual? Es que Me da pereza Que te cagas Remátalo Remátalo Es que ni se enteran Tío Ah Tiene el Sedax Encima Oh Que buena Tiramos Vale 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 No versus uno Vale Aquí lo tiene Si no la caga Si no se precipita Lo tiene De hecho Eso fue la idea De interrogarlo Es efectivamente Más que nada Porque el otro La última información Que tenía Que estaba Toma por culo A誰 change ¿Qué? Oh Es espasm Es buena Ali твоa Trist viraj Barre 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 Vale, lo traduce como el culo esto Dice, tengo que recordaros que él no es un cobre Él va a estar romeando, va a estar andando por fuera ¿Ves? Es que cuando hace ese acento Es como que me hace... Igual simplemente lo imita muy bien Pero es como que me hace ver como que es polaco O tiene decidencia polaca, rusa Igual lo hace así, o lo exagera Como igual que yo muchas veces un poco por la puta cara A imitar un acento Pues igual, puede ser Bien, mi chaval, bien, así me gusta Bien, guau, guau, por cierto Recordad, minuto 30 del vídeo más o menos Venga, ense like arriba que yo los vea Estamos cerca de los 500.000 suscriptores Llegaremos algún día Y seguiré siendo joven, os espero cuando lleguemos, ¿vale? Vale, se ha cogido un back Me gusta, puse rápido Vale, voy a puse rápido Que si están Y que sí Y que voy a puse rápido Que si están en todos pegados Al lado de la puerta Pues XD Vale, igual no se puede reforzar Sí, se puede reforzar Tiene escopeta Ah, no tiene escopeta Ya te he hecho la mozzi Ya he escuchado la escopeta Ah, la he tirado, qué buena Ahí era mozzi Pues he escuchado Tiene todos el arma silenciada Escucha como un Yo aquí lo que haría sería un poco Mantener la calma Parece que ya está como en modo Modo berserker, ¿no? Está en modo Modo matanza, tú Si los otros son inteligentes Le van a piquear Bueno, perdón No le van a piquear Cosa que es normal Ellos sí que les piquearían Pero aquí no lo van a hacer Bien Ha visto la sinormalidad De qué hacen los otros Qué biotela Guau Dice ese nos cobre Ese nos cobre Dice el champion Guau Y lo peor que le ha dado La primera Porque lo había visto el recoil ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¿Qué? Mira, guachín Lo he dicho O sea, que le haya pegado Un one tap Porque Ha sido one tap Porque luego cuando ha disparado Ha salido el recoil para arriba El recoil en la P90 ¡Qué barbaridad! Que no tiene Ha disparado y salido Ha recortado por culo Y estaba traducido Lo que había dicho Dice Este tiene nos cobre Este tiene nos cobre Es champion Vamos a ver Ha sido cobre 2-7 Ah, bueno, pues esto Ah, pues ya está Mejor de 15 Creo que sí Mejor de 15 Sí Como pro league Dice ¿Cómo nos atrevemos a llamar A esta gente cobre? Realmente ¿Cómo nos atrevemos a llamarnos cobre? No sé No sé cómo actuaría yo Es que claro Desde fuera todo A ver, yo te digo Yo digo Podría hacer lo mejor ¿Sabes? Pero claro Todo desde el sofá Desde la silla En casa Podemos hacer lo mejor Que la persona que está ahí Al menos a nivel De ego ¿No? De decirlo ¿Cómo actuaríamos? No lo sé La verdad Yo creo que era mi hobby Porque Lo pensaría de otra manera ¿Sabes? Tengo camas en la silla Oh, en la silla Él está, él está, él está La silla, la silla No hay más Sí, él va a roto Él va a roto A ver si lo escuchan Randy Oran Vale, lo bueno es que Estaba la información De los otros más o menos Porque los otros también Son un poco ratillas ¿No? Que cuando van a hacer Plantando Dicen Cállate No digan nada Que no escuchas Pero aquí no dicen Ve, eso le dicen Escabeira Pero ya está No dicen Está no sé dónde Voy a ir por aquí Ve no sé dónde O sea Oh, guau Qué bien lo ha hecho Lo ha hecho muy bien Mira el fuce El fuce Fuceando a su compañero Tú Ay, Dios mío Cómo son tan malos Tío Nada, así que fuce Tú a tu bola Tranquilito Digo, fuce Dándole a su compañero Qué barbaridad Qué barbaro Pero hago esto Para luego saberlo Y así en el vídeo Poner esta parte Dándole a su compañero No sé dónde estoy No sé dónde estoy Sí, te he visto Sí, te he visto Sí, me quedaba aquí escondido Lo malo Que sabe lo que va a hacer A ver, creo que A ver, creo que Vale, tiene sedax Seguramente en ángulo De esa trampilla Aquí lo he dicho ¿Por qué juega el 1 vs 1? ¿Sabes? Cuando puedes jugar Es la trampilla Que está abierta A ver, al final A ver, eso Llegadamente es una humillada Esto ha sido puro show Esto ha sido puro show No necesito que hiciera eso De hecho Es puro show Es entretenimiento Se hubiera perdido Igualmente por eso Bueno Es Es nice Es cool Pero todo Si durante el vídeo Ha dicho alguna referencia A alguna película O a alguna serie No lo comentéis Sé que cuando estaba Vapeando Estaba haciendo de algo Pero ahora mismo No sé el qué La verdad No lo sé Y el cabello Es el único camino Para hacer un 1 vs 5 A ver Contra esta gente Sí Pero tiene que mejorar La defensa Que no está haciendo nada Se cierra tanto Que es una puerta ¿Sabes? Aunque sea Refuerza Las paredes más básicas Igual se ha puesto Esas reglas Que él no puede reforzar Ni tal Pero no lo sé Vale Dice que le va a poner Un cepote Debajo de la entrada Grande Vale No han roto Los cristales Para que vosotros veáis como la cosa Mira Guau Es que habéis visto Lo importante que es Literalmente Romper los cristales Si hubieran roto los cristales Los defensores Lo hubieran escuchado Rapelar Y lo hubieran matado De una Pero como la gente No lo sabe O hay mucha gente Que no lo sabe Por eso no crece Por esta razón No sube este cobre Bueno por esto Y porque es malo Lo siento Vale Lo siento Pero el que tenía que decirlo Es broma Un poquito Vale Se le puede asomar Alguien desde allí Alguien Guau No No Guau Ah claro La he metido Wallman Porque era pulse Mira esto Amigos Que mejor que esto Para despedirnos Así que Mi gente Por supuesto Estaba viendo El podcast Que ha hecho Mike Cry De momento Que han soltado Factores Y cosas Muy muy Interesantes Pero bueno Amigos Sin más Lo he dicho Like arriba A ver si llegamos A ese reto De 3000 likes Si llegamos No lo he dicho al principio Pero bueno Si llegamos a 1000 likes Antes de 2 horas Mañana subo Relacionando a quien vosotros queráis Y si me parece bastante divertido Para reaccionar La verdad Así para ver Porque me parece bastante gracioso Tiene cosas muy muy chulas Pero bueno Amigos Simplemente eso Vale Lo he dicho Recordad que cuando le dais el like Hay una animación Y están ahí los likes Contándose automáticamente Y todas esas vainas Ahí corren Y no se olviden de suscribirse En caso de que no lo estén Vale Lo he dicho A ver si llegamos a ese reto De que cojones Reto A ver si llegamos a esos 500.000 suscriptores Vale En vez de video Amigos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo